Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso quiero tratar varios temas, gente, porque después del directo en el que se ha revelado lo que está por venir en esta tercera temporada, la verdad que se ha creado cierto revuelo de cara al futuro de For Honor. Y es que al menos por gran parte de la comunidad ya se ha nombrado como este último directo como el mejor Warriors Den en lo que va de tercer año de For Honor. Y es que aunque todavía no se sabe nada relacionado sobre un posible cuarto año de For Honor, parece ser que la gente de Ubisoft se lo está currando bastante para tanto traer nuevos jugadores a su título como captar la atención de los que ya tenía. Y para ello se ha valido de varias estrategias. Vamos a comenzar en primer lugar viendo el nuevo mapa, gente, para esta temporada número 3, la Fortaleza Vikinga, como ya estuve adelantando en vídeos previos, que la verdad tiene un look impresionante, que a mí me ha molado un montón lo que he visto y además es un mapa que se ha sacado de forma bastante inteligente porque va dedicado a uno de los modos de juego más queridos por la comunidad, como es Brecha o Asalto, ¿no? No es Dominio, que es el modo más jugado actualmente, pero la verdad que el modo Asalto se estaba quedando un poquito de lado y yo creo que con este mapa y también con la llegada del nuevo héroe, lógicamente que está muy orientado a los combates 4 vs 4, pues se busca un poco el resurgir, ¿no? De este modo. Y ahora veremos varias cosas más también en lo que queda de vídeo, que combinado a la presencia de este nuevo mapa, de este nuevo héroe, pues todo forma parte de una estrategia de Ubisoft para atraer, como ya he dicho, a nuevos jugadores que se lleven una buena impresión del juego y también pues esos jugadores devotos, ¿no?, que llevamos desde los inicios de For Honor, contentarnos un poquito. La verdad que el mapa es impresionante, no tengo ninguna pega, quiero probarlo ya. Estéticamente me gusta un montón, luego a lo mejor cuando estemos jugando sí que sacamos alguna pega por algún espacio que encontremos que sea incómodo de pelear, pero, pero, de momento no lo parece, gente. Tenemos espacios angostos, tenemos pasillos y tenemos también zonas más amplias para pelear. Y como ya he dicho, estéticamente no tengo ninguna falta. O sea, me parece impresionante, me ha gustado un montón, se ve muy, muy bonito, tanto de día como de noche. Así que primer movimiento por parte de la gente de Ubisoft, añadir un mapa de asalto que se estaba pidiendo muchísimo, muy acertado desde mi punto de vista. Y vamos con el segundo movimiento, gente, que forma parte de esta estrategia del resurgir de For Honor y es que tendremos For Honor gratuito en Epic Games Store del 2 al 9 de agosto. Lógicamente, para todo el mundo que ya jugamos en PC, esto no nos afecta, pero sirve para toda aquella gente que jugáis en consola tener una versión disponible para PC porque sería la versión estándar, ¿vale? Pero ya sabéis que después de conseguir esta versión se puede ir progresando y desbloqueando el contenido del juego. Así que una muy buena oportunidad de hacerse con el juego gratis para PC y no solo para toda aquella gente que ya conocéis For Honor Vale de consolas y queréis dar el salto a PC o queréis tenerlo guardado por si en un futuro decidís jugarlo en ordenador, sino para la gente que todavía no conoce el juego. La plataforma de Epic Games, la verdad es que tiene muchísimo tráfico cada día y este tipo de ofertas de juegos gratuitos no es que pasen por alto porque tú logueas con tu cuenta de Epic Games y lo primero que te sale es una notificación de ¡Eh, oye! Tienes estos juegos disponibles totalmente gratis de tal día a tal día, aprovecha la oferta. Por lo que es probable que a lo largo de esta semana, además coincidiendo que es verano y mucha gente está de vacaciones, pues mucha gente se interese por el título de For Honor por lo que tengamos una buena época de verano con una afluencia interesante de nuevos jugadores, lo cual siempre está bien porque nuevos jugadores quiere decir más población, más población quiere decir partidas más rápido y partidas más rápido quiere decir mejor para todos. Pero la cosa no termina aquí, gente. Además tenemos el nuevo personaje que han implementado, ¿vale? Vikingo, que ya sabéis que es una de las facciones más queridas y el nuevo personaje la verdad que lo han creado atendiendo bastante al gusto de mucha gente de la comunidad de cosas que se estaban pidiendo y en cierto aspecto el juego está tirando hacia una línea, digamos, como para atraer a un público mayor, ¿vale? Ya sabíamos que al principio For Honor estaba dedicado a un abanico de gente muy específico pero parece ser que se está orientando tanto con los emotes, tanto con los efectos, tanto con la jugabilidad hacia un público mayor. Lo cual, como ya digo, aunque haya gente que como siempre no le guste, en el estado en el que se encuentra el juego es algo positivo el tener pues esa población que vaya subiendo poco a poco. Además, en el último Warriors Den ya se está enseñando bastante por encima el modo espectador que ya sabemos que cuenta con diferentes tipos de cámara lo cual es algo que también estaba pidiendo los jugadores, sobre todo más veteranos que más tiempo llevan en el juego y que dentro de poco se podrá disfrutar, como se suele decir, más vale tarde que nunca. Como habréis visto en la imagen del calendario del año tenemos ya casi ahí a la vuelta de la esquina del evento de Halloween todavía faltan unos meses pero nos pilla dentro de esta tercera temporada y luego ya lo único que faltaría para terminar el año de forma redonda sería que se confirme de forma oficial un año 4 de For Honor y ver en qué termina el futuro de este título ya con el modo espectador implementado con un competitivo pues con un poco más de presencia que hasta ahora y con una población, una cantidad de jugadores que poco a poco se va incrementando. Así que nada gente, hasta aquí este breve vídeo que os quería comentar estas cosas. Espero como siempre que os haya gustado, os haya sido de utilidad. Me gustaría que me dijeseis vosotros lo que opináis al respecto de toda esta estrategia de cara al verano que está montando la gente de Ubisoft. Si vosotros pensáis que efectivamente se trata de un resurgir del título o por el contrario es algo así como un último empujón, un último aliento que le quieren dar al juego pues antes de que caiga en el olvido. Sea cual sea vuestro punto de vista, me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en comentarios o a través de mi Twitter, arroba yuogames con tres y. Dicho todo esto gente, me despido, hasta la próxima, adiós.